Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Llegamos al cuarto día de análisis de asesinatos en la mansión Karlov. Llegamos al color rojo. Ya sabéis el típico disclaimer que pongo siempre, o digo siempre, al comienzo de cada uno de estos vídeos de análisis. Y es que, bueno, lo hago desde un punto de vista, pues bueno, con humildad, sinceridad, simplemente mi opinión personal puede que sea más correcta o menos correcta, pero bueno, simplemente es el descubrimiento por mi parte de las cartas de la nueva colección y que me gusta compartirlo con vosotros, porque bueno, muchos de vosotros tampoco habréis visto todavía las cartas, como es mi caso. Bueno, alguna carta suelta he visto, pero porque las anunciaron muy al principio, pero vamos, que el 98% de las cartas no las he visto nunca. Y es una situación, pues muy bonita y es una de las cosas que tiene Magic especiales, ¿no? Que cada poco tiempo tenemos un montón de cartas nuevas que introducen un nuevo mundo delante de nosotros. Bueno, además de eso, también quiero decir que es fácil que cometa algún error leyendo las cartas, porque como podéis ver, todas tienen un texto gigante. Intento leer rápido para que el vídeo no se haga muy largo. Y al final, pues bueno, puede que lea mal alguna parte o interprete algo mal o lo que sea. Pido disculpas por adelantado. Estad atentos. Si veis que cualquier fallo, bueno, pues debajo del vídeo, en los comentarios, comentadlo y así queda también registrado para todos los demás que vayáis viendo el vídeo. Y por supuesto, el análisis está orientado a estándar, formato construido rey, digamos, pensando en Magic Arena, pensando fundamentalmente a lo mejor de una partida. Pero si puedo aportar algo en torno a formato limitado o en torno a otros formatos, lo intentaré comentar. No me enrollo más. Vamos a por la primera carta que tiene un nombre muy gracioso. Aplastador de Krenko. Por 4 es un 4-4. Ojo, por 4 es un 4-4. Vuela a roya, ¿eh? Además es criatura de artefacto, es tóptero y es insecto. Tiene un montón de cosas por un coste de 4. Está guay. Además el dibujo mola bastante porque se ve aquí a los trasgos cómo están sobre este tóptero, ¿no? Sobre este insecto, ¿no? Gigante mecánico. Bastante chulo el dibujo. Bastante chula la ambientación de esta carta. Vamos a ver qué es lo que tiene porque no empieza nada mal en cuanto a estadísticas y habilidades. Cuando entra en juego, por cada jugador, es decir, tú y el rival, destruyes hasta, o sea, puedes elegir 0 o 1, tierra no básica que controla ese jugador, ¿vale? Eso está genial. O sea, es decir, entra en juego y ya destruye una tierra no básica. Todos los mazos llevan tierras no básicas hoy en día. Por cada tierra destruida. De esta manera, su controlador puede buscar en su biblioteca una carta de tierra básica, ponerla en el campo de batalla girada y luego barajar. Vale, no le quitas la tierra, es decir, el rival o tú mismo, si te lo haces a ti mismo, vais a poder sustituirlo por otra tierra básica. Pero es una carta con un potencial muy grande porque es versátil. Primero, se lo puedes hacer al rival y romper esa tierra molesta que estaba o que te va a suponer un problema más adelante o lo que sea, ¿no? Tierras que se convierten en criaturas, tierras que dan más de un maná, tierras con habilidades muy buenas. El caso es que, o tierras que dan múltiples colores, bueno, vas a poder eliminarlas gracias a este 4-4 o la roya por 4, o sea, está muy bien, ¿vale? Pero también tienes una sinergia contigo mismo. Si tú rompes alguna tierra a la cual le puedes sacar valor, le puedes sacar partido de alguna manera y además la sustituyes por otra tierra básica que también entra en juego girada y tal, pues, bueno, es una carta bastante buena. Es la típica que si encuentras su mazo va a haber bastante juego. Lo que pasa es que, como tiene un coste un pelín alto, no tiene prisa, quizás los mazos más agresivos dentro del color rojo no van a jugarla porque apuestan más por criaturas de coste 1 o 2, quizás 3 como mucho, y que tengan coste 4 ya es raro, sobre todo sin tener prisa. Pero bueno, las estadísticas son muy buenas y la habilidad es muy buena. Verá juego si el formato estándar es un formato en el cual empiezan a predominar las tierras no básicas como una parte importante. Entonces ahí va a ser una carta clave. Y en otros mazos, pues, un poquito más lentos, sí que es una carta quizás más interesante. Y ya digamos, no digamos, si además tienes algún tipo de sinergias tú con tierras que son destruidas o tierras que van a cementerio o buscar tierras o poner tierras en juego. Empezamos muy fuerte con el color rojo, una carta con un potencial bastante grande y que tiene un potencial de juego en estándar bastante alto también. Me gusta mucho el comienzo. Aporreador del clan Bolrak, por 6 es un 3-2, o sea, por 6 de mana. Solo un 3-2 es poquita cosa. Ah, bueno, cuidado, que tiene dañar dos veces, que es una habilidad muy peligrosa. Y además también arrolla, que también es bastante peligrosa. Es una carta que puede pegar mucho, ¿vale? Por 6 pega 6 arrollando, podríamos decir. Y además tiene disfrazarse. Disfrazarse es una habilidad de la cual ya hemos hablado, no voy a explicarla porque está aquí escrita. Así que ese tiempo que nos ahorramos. La cuestión es que es un coste muy alto para solo un 3-2. Y vuelvo a repetir lo de antes. Si el color rojo es un color agresivo, generalmente lo es. Deseas que tus criaturas tengan prisa, esta no lo tiene, con lo cual pierde un poquito. En cualquier caso, son o 5 de mana con disfrazarse, o sea, 3 más 5, 8 en total. O 6 sin disfrazarse. En cualquier caso es un coste muy alto para un 3-2. Así que es una carta que, bueno, que sí, que puede pegar bastante, pero obviamente es para formato limitado. No va a haber juego en estándar. Arma oculta por 2. Equipo. Se equipa por 2. Es decir, puedes pagar 2 para anexarlo a una criatura que controlas. También tiene disfrazarse. Ah, qué curioso. Ese creo que es el primer artefacto que vemos. Sí hemos visto otra carta que no es criatura que tiene disfrazarse. Es decir, tú lo puedes jugar con su habilidad de disfrazarse como si fuese una criatura boca abajo. ¿De acuerdo? Como un 2-2 por 3 de mana que tiene rebatir 2. Rebatir, recuerdo por si acaso, dado que no está ahí explicado, es que si el oponente le hace objetivo con un hechizo o habilidad, dicho hechizo habría descontraestado a menos que pague el coste de disfrazarse, perdón, el coste de rebatir, que es 2 en este caso. Y bueno, dice que cuando el arma oculta se ponga boca arriba, la anexas automáticamente a la criatura objetivo que controlas. Pues un poco como para dar la sorpresa. Es un equipo muy poco valioso porque solamente da el más 3-0 y la sorpresa no lo es tanto. Simplemente le das un poquito más de ataque a una criatura que tú controles al equipar pagando 3 por sorpresa. O sea, es decir, es una carta muy mediocre, incluso para formato limitado. Es una carta que posiblemente ni siquiera la vayas a querer jugar en tu mazo. Artista de la pirotecnia, por 2, es un 3-2, asesino y biasino. Asesino y biasino son tipos de criatura que han tenido cartas muy buenas en la historia del juego, pero nunca ha habido un mazo de asesinos o de biasinos. No sé por qué nunca ha habido un mazo de biasinos cuando es un tipo de criatura. No voy a decir que sea tan popular como los trasgos, por ejemplo. Pero sí que es cierto que biasino ha estado muy presente en toda la historia de Magic y ha habido algunos biasinos realmente muy buenos, te han visto mucho juego. Vamos a ver si este es otro de esos biasinos. Por 2 es un 3-2, tiene disfrazarse un mana rojo, es interesante pues pagarlo en dos partes. Primero 3 con disfrazarse y luego por un solo mana rojo se da la vuelta, lo cual es un coste de disfrazarse bastante bajo, bastante barato. Bueno, pues siempre que la artista de la pirotecnia u otra criatura que controlas se ponga boca arriba, ella o cualquier otra que se ponga boca arriba, lo cual es muy interesante, esa criatura hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cada oponente. Bueno, una carta buena. Hace unos años, hace 10 años pongamos, esta criatura habría entrado en cualquier mazo rojo agresivo. Hoy en día el power level de las cartas en Magic y del formato estándar en general ha aumentado mucho y quizás a día de hoy esta carta ya sea incluso un poquito lenta, pagar 3 y luego 1, pero aún así yo la veo como una carta interesante. Si estás en el segundo turno y es tu única jugada de segundo turno, pues la juegas de coste 2, total pega 3, no está mal. Además, su habilidad de darse la vuelta funciona no solo consigo misma, sino con cualquier otra carta que se ponga boca arriba. Así que eso está bastante bien, bueno, que controles, claro, lógicamente. Y si estás en el tercer turno y tienes este artista de la pirotecnia, es fácil que lo quieras jugar boca abajo, ¿de acuerdo? Para ya en el siguiente, cuando vayas a atacar, esos son 3 daños extras que vas a poder hacer pagando en semana rojo adicional. Me parece que es una buena carta y desde luego es jugable, jugable en mazos rojos agresivos. Creo que a día de hoy, tal y como está el mazo actual mono rojo agresivo de estándar, creo que no tiene hueco en ese mazo, porque la regla tiene un power level, como decía antes, bastante alto actualmente, pero es la típica carta. Ya sé que es un poco triste decirlo a comienzos de febrero, pero es posible que cuando llegue la rotación de septiembre y las 4 colecciones más antiguas de Magic dejen de ser legales en estándar, pues los mazos tendrán que readaptarse, perderán cartas importantes y quizás esta artista de la pirotecnia, pues entre de cabeza en esos mazos mono rojos agresivos. Como digo, es una buena carta, pero que tiene mucha competencia en el coste 2 en los mazos rojos agresivos, así que quizás le toca esperarse un poquito. O quizás incluso, yo estoy equivocado, y esta carta viene a sustituir a otras que ya se están jugando, porque resulta ser mejor. No lo sé. Pensad que funciona muy bien consigo misma, pero con otras criaturas de ponerse boca arriba también, y a lo mejor en este color rojo hay un montón de criaturas de ponerse boca arriba que también entran, y al final tienes una estrategia de ponerse boca arriba súper chula. Siguiente carta. Atar cabos por 2 es un encantamiento que dice que siempre que una criatura que controlas ataque, exilias la primera carta de tu mazo boca abajo, y dice, entre paréntesis, cuidadito, que no puedes mirarla, ¿eh? Ojo. Vale, luego puedes pagar 2, descartar tu mano completa, sacrificar atar cabos, y pones todas las cartas exiliadas con atar cabos en las manos de sus propietarios. Vale. Y esto es interesante, y me recuerda un poquito al mensajero de Vomath, una criatura que salió hace unos años, era una criatura artefacto, que hacía algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Funcionaba con su propio ataque. Cuando ella atacaba, exiliaba una carta del top del mazo, boca abajo, y la guardaba, y luego más adelante, pues podías sacrificar el Vomath para poder jugar esas cartas, ¿de acuerdo? Más o menos era eso. Y aquí es algo parecido, te las pone en tu mano. Creo que con el Vomath era igual, te las ponía en mano, si no recuerdo mal. Ahora mismo no recuerdo el Vomath si era así, pero bueno, era algo parecido. Vale, entonces, ¿esta carta es buena? ¡Ay, ay, ay! Esta carta es la típica con un potencial interesante. Cada vez que ataques con una criatura, es decir, si atacas con 3 criaturas, exilias 3 cartas del top del mazo y las pones boca abajo, y luego más adelante, a costa de descartar tu mano, puedes sacar esa ventaja de cartas. ¿Creéis que va a haber juego esta carta o no? Yo creo que no. Yo creo que no, porque por sí misma no es una criatura. Entonces, estás en tu mazo de criaturas que quieres que ataquen, gastando un turno quizás importante, en algo que quizás no ocurre. Quizás tus criaturas no atacan, porque te las matan, porque hay un bloqueador... Entonces, sí, diréis, pero alguna vez el atacamos va a ser brutal. Efectivamente, y esa es la razón por la cual creo que es una carta que aunque es muy curiosa, es muy interesante, y recuerda el mensaje de Devomath, creo que precisamente es la razón de que no se vaya a jugar, que por sí misma no hace nada y tiene unos condicionantes que quizás no puedas cumplir o que no te venga bien cumplir. Quizás no consigues hacer ataques con criaturas o atacas muy pocas veces y al final has invertido un montón de tiempo y de maná en algo que no va a hacer prácticamente nada, o que no te interesa descartar tu mano en cierto momento y sí, va a haber partidas en las que atacas con 5 criaturas, robas 5 cartas, te has vaciado la mano y ganas gracias a ella, ¿no? Pero creo que precisamente esa duda o esa posibilidad de que no hagas exactamente lo que necesites es lo que va a hacer que esta carta quizás al final no acabe viendo a juego. La carta mola y es muy original, bueno, muy original no porque ya estaba el mensaje de Devomath que es prácticamente idéntico a esto, pero en forma de criatura y por tanto ya atacaba por sí misma, tenía prisa, hacía daño era mucho mejor que esto, el mensaje de Devomath vio muchísimo juego y además costaba solo uno de jugar y uno de sacrificar, ¿vale? Era muchísimo más barato y mucho más eficiente. Pero bueno, como digo, carta interesante como mínimo y es una nueva versión del mensaje de Devomath pero en forma de encantamiento, así que eso es lo que la hace mucho peor, sencillamente, no creo que se juegue. Me sorprendería, ojalá me equivoque. Bandido sin escapatoria, por 5 es un 5-4, guerrero y vía sino y que cuando entra en juego puedes sacrificar un artefacto. Si lo haces, hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo, ni más ni menos que a cualquier objetivo. Lo habitual con este tipo de criaturas es que digan al rival nada más, le haces a los 3 puntos de daño. Al decir cualquier objetivo quiere decir que puedes matar una criatura pequeña, un Plainswalker con pocos contadores de lealtad, una batalla o lo que sea, o al rival, lo que tú quieras y eso le da una versatilidad bastante interesante. Lo que quiero decir con esto es que es evidentemente una carta diseñada para formato limitado, no está diseñada para que esto sea jugable en estándar, pero me atrevería a decir que es una carta que no está tan lejos de ser jugable en estándar. Lo mismo de que digo a veces, vas 10-15 años atrás al pasado en Magic y esta carta hace 10-15 años podría haber sido una carta jugable, una especie de Kabu, ¿vale? El Kabu, el Flametongue, ¿cómo se llama en español? El Flametongue, lengua de fuego, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, el Scope Fuego, Kabu Scoop, no me acuerdo, el Kabu. El Kabu costaba 4, era un 4-2 y al entrar en juego hacía 4 daños a una criatura, ¿vale? Era muy bueno. Esto me recuerda un poco con sus diferencias, evidentemente, te pide sacrificar un artefacto, sacrificar un artefacto no es problema porque hay fichas de pista, fichas de tesoro, hay muchas formas de poner artefactos en mesa, sobre todo en el actual estándar y no creo que fuese un gran problema de hecho eso, ¿no? Por 5 es un 5-4 que no está mal, es un poquito más grande que el Kabu, cuesta uno más, pero es más grande, pero los 3 puntos de año los hace a cualquier objetivo, ¿no? También lo que digo siempre, han pasado muchos años y el Kabu quizás a día de hoy ya no vería juego en estándar, precisamente además hacía 4 puntos de año y una de las criaturas principales que quiere matar un mazo rojo que es Sheldeth aguanta 5, entonces el Kabu a lo mejor hoy en día ya no vería juego, ha pasado muchísimos años, era de transmigración si no recuerdo mal, estamos hablando de año 2001 si no me equivoco. Bueno, pues esta carta, como digo, no me parece tan mala para estándar, sé que no es jugable para estándar porque ha subido mucho, ya digo, el power level y todo eso, pero es una carta en limitados muy muy buena, sobre todo si se pueden poner artefactos, que no estoy muy seguro de cuántos artefactos se pueden poner, pero como mínimo se pueden poner un mogollón de fichas de pista y luego con el bandido este matas una criatura pequeña y pones un 5-4 en mesa, no está nada mal, o matas al rival, nunca se sabe, o matas un Plains Walker o lo que sea, buena carta para limitado. Que al final el testigo por X y rojo es un conjuro que hace X puntos de daño a la criatura objetivo. Si se hizo daño sobrante a esa criatura de esta manera, investigas, o sea, si la criatura aguantaba 3 y le haces 4 daños, pues investigas, es un Removal Bar a formato limitado, en Construida hay mil formas mejores de matar criaturas, aunque es cierto que es un 2x1, lo cual es interesante por la ficha de pista, pero aún así, esto es para matar criaturas en formato limitado. Caso de las máscaras ardientes, vamos a ver, primer caso rojo que vemos, en el color negro que vimos ayer, los dos casos que había eran buenísimos, me gustaron mucho. Vale, por 3 de mana, primero, habilidad estática, permanente. Cuando este caso entra al campo de batalla, o habilidad disparada, hace 3 puntos de daño a la criatura objetivo que controla un oponente, vale, pagar 3 para hacer 3 daños a una criatura que de un oponente es poquita cosa, vale, si dijese que hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo sería mucho más interesante, justo como comentábamos antes. de hecho, lo que hace que esta carta no sea buena es que si el rival ni siquiera tiene criaturas, esto no hace nada, y aún así, matar una criatura que aguanta 4 o 5 cuesta una barbaridad de mana, y encima solo es conjuro, no compensa el hecho de que tengas investigar, vale, que pongas una ficha de pista. Esto, pues 3 cuartos de lo mismo, el hecho de que solo haga daño a criatura, pues no me emociona, claro. Vale, el caso se va a resolver cuando cumplas esta condición, 3 o más fuentes que controlabas hicieron daño este turno, daño a cualquier cosa, vamos, si 3 o más fuentes se refiere a fuentes de daño, una criatura que hace daño a un jugador, una criatura que hace daño a un planeswalker o a una batalla, una chispa que le tiras a la cara al rival, una chispa que le tiras a toda una criatura, bueno, necesitas hacer daño 3 veces, vale, que 3 fuentes distintas tuyas, ojo, a decir fuentes quiere decir 3 fuentes distintas, claro, es importante eso, que tu controles hacen daño este turno, además que tu controles, no valen las fuentes que controle otro jugador, el rival, el caso es si consigues resolver esto, que no es tan indifícil en formato estándar, vale, en un mazo rojo agresivo, el caso se considera resuelto y entonces se activa la tercera parte, que dice, sacrificar este caso, exile las 3 primeras cartas de tu mazo, eliges una de ellas y puedes jugar esa carta este turno, como veis, es muy lento, hace daño solo a criaturas, la condición tampoco es 100% fácil de conseguir y su efecto final, sacrificar el caso es para un efecto pequeño, de 3 cartas eliges una, ni siquiera te la pones en mano, la puedes jugar este turno, si es que la puedes jugar, entonces, es muy flojita esta carta para estándar, obviamente, pues no pasa el corte, es una carta para formato limitado, llevamos ya unas cuantas cartas seguidas que estoy diciendo que no valen para estándar, que son para limitado, pero paciencia porque el color rojo empezó muy fuerte y ahora estamos en un pequeño descansito, vamos a ver si mejoramos en las siguientes cartas, caso del pulso carmesí, por 3, primera parte del caso, cuando este caso entra al juego, descartas una carta y luego robas 2 cartas, wow, está bastante bien, este efecto, aunque sea coste 3, es un poquito alto porque suele costar 2, es un efecto muy útil en muchas versiones de mazos rojos, ya sean mazos que tienen sinergias de cementerio, porque son mazos reanimator, ya sea en mazos que necesitan un poquito de manipulación de biblioteca, bueno, lo que sea, incluso mazos que tienen la habilidad de demencia, habilidad de sinergia con descartes, bueno, el caso es que esto está bien para comenzar, luego el caso se resuelve si no tienes cartas en mano, lo cual es bastante fácil, ¿de acuerdo? que te quedes sin cartas en mano en algún momento, me pregunto si, imaginad que esta es la última carta que tengo en mano, la juego, ¿vale? cuando entro en juego me descarto primero una carta de la mano y como parte de la misma habilidad, ¿de acuerdo? me he quedado sin cartas en mano porque me he descartado la última carta de la mano, bueno, cuando juego esto, mejor dicho, que me quede una sola carta en mano cuando juegue el caso del pulso carmesí, entro en juego me descarto dicha carta, me quedo con cero cartas en mano por un momento y robo dos, no sé si esto es como un círculo cerrado, ¿sabéis lo que quiero decir? como que, no sé si al quedarte con cero cartas por un instante sin haber terminado de resolverse cuenta para que no tengas cartas en mano, ¿vale? es decir, creo que no, creo que durante, o sea, hasta que no se completa la habilidad al completo por totalmente la habilidad en sí, no se comprueba si tienes cero cartas en mano, esto aquí ya si alguien de reglas que sepa bien profundamente de reglas un juez o alguien que sepa bien de reglas o sepa esta sinergia o esta relación, esta interacción entre estas dos habilidades, que no sepa decir esto debajo del vídeo en los comentarios, yo creo que no, creo que hasta que no se ha resuelto por completo este efecto, no se chequea, no se comprueba para ser más correctos, no se comprueba si realmente te has quedado con cero cartas en mano, ¿de acuerdo? así que no se resolvería, creo, pero ya digo que esto va a depender un poco del jugador, en cualquier caso es un mazo rojo, un mazo rojo es el mazo, es el estilo de juego o el color que más fácilmente se vacía la mano, así que va a ser fácil que te quedes sin mano y cuando se resuelve al comienzo de tu mantenimiento descartas tu mano y robas dos cartas, ¿vale? como no tenías mano, ¿vale? porque te has vaciado la mano por completo, vas a descartar en principio cero cartas y vas a robar dos cartas automáticamente cada turno extras, es muy buena esta carta yo creo, el caso del pulso carmesí es muy muy bueno e incluso para mazos rojos agresivos es una carta interesante un poquito lenta pero quizás en un formato como es estándar se podría llegar a ver juego, la carta me gusta bastante y tiene potencial independientemente de si la regla funciona como os he dicho o si no funciona como os he dicho no va a cambiar mucho tampoco la carta en sí. Chivo expiatorio frenético, vamos a ver, la cabra loca, la cabra loca, este dibujo lo he visto por ahí pero no recuerdo si he visto la carta por un manar rojo es un 1-1 prisa y es una cabra la gente tiene mucho fanatismo con las cabras bueno vamos a ver dice que cuando el chivo expiatorio frenético entra al juego sospechas de él vale, sospechar es un atributo que en principio no significa nada bueno excepto una cosita que tiene dos habilidades la habilidad de amenaza es decir que solo puede ser bloqueado por dos o más criaturas y la habilidad de que no puede bloquear no es una criatura diseñada para bloquear lógicamente es una criatura que es difícil de ser bloqueada y que no puede bloquear que además tiene prisa es para jugarla y atacar vale y sospechosa o que tenga sospecha significa que otras cartas pueden hacer referencia a ella por ser sospechosa pero en principio no significa nada más que eso que amenaza y no puede bloquear siempre que una o más criaturas entren al juego bajo tu control si el chivo expiatorio frenético es sospechoso puedes sospechar de una de las otras criaturas si lo haces el chivo expiatorio frenético queda libre de sospecha es como va a ir pasándole la sospecha a otras cartas que tú tengas entonces bueno si hay algún tipo de sinergia con sospecha que puedas sacar partido de esta carta esta carta me parece que es buena lo que pasa es que ya os vengo diciendo en los días previos que me da la sensación de que el tema de sospechoso está más orientado al formato limitado y que en estándar va a ser muy raro que sea aprovechable en cualquier caso mazos rojos agresivos querrían jugar esta carta no está mal por 1-1-1-1 prisa con amenaza bueno no está mal para mazos rojos agresivos el tipo de criatura no ayuda pero si además tiene algún tipo de sinergia con sospechas podría empezar a funcionar bastante bien esta carta o sea que no la descartéis como algo jugable para formato estándar si encuentra un mazo si encuentra sinergias con sospechas ahí lo que está en el choque el choque ahora mismo es una carta inferior literalmente inferior al jugar con fuego pero el jugar con fuego tiene los días contados en estándar ya sé que aún queda quedan 7 meses pero en septiembre cuando salga la colección de septiembre las 4 colecciones más antiguas de estándar dejarán de ser legales en formato estándar el jugar con fuego ya no será legal en estándar y quedará el choque que es igual pero peor os recuerdo por si acaso alguien no lo sabe que el jugar con fuego es exactamente igual con un añadido que si has hecho el daño a un jugador tienes es adivinar 1 creo que es es adivinar 1 o es escrutar 1 creo que es adivinar 1 adivinar 1 es decir miras la carta del top y la puedes dejar arriba o en la parte de abajo del mazo como tú prefieres o sea bueno es una buena redicción lo que pasa es que ahora mismo pues juego no va a haber porque hay sencillamente una carta mejor que esta y es lo que digo que hay cartas que no es que sean buenas o malas por sí mismas sino que hay cartas que son buenas o malas en comparación con las otras que hay que cumplen funciones similares pues ahora mismo el choque es malo cuando rote fuera de estándar el jugar con fuego el choque será bueno cuchillo por un mana rojo es un equipo que se equipa por 2 que además es pista por tanto lo puedes sacrificar pagando 2 para robar una carta y que da más 1 más 0 y dañar primero es un equipo muy flojete en estándar queremos con un impacto más grande más sinérgicas y esto es una carta más bien para formato limitado y yo no sé siquiera si en formato limitado querría jugar esta carta supongo que la querría jugar si tengo sinergias con artefactos con pistas o algo por el estilo porque solo por el más 1 más 0 y el de enero primero pues no merece la pena vale vamos a ver delincuente de altura por 5 es un 5-4 segundo segunda criatura que vemos que por 5 es un 5-4 y que además tiene disfrazarse creo que la otra también tiene disfrazarse o me estoy equivocando a lo mejor no la tenía no me acuerdo bueno bribón gigante disfrazarse 5 cuando la delincuente de altura entra al juego o se ponga boca arriba hasta una criatura objetivo que puede ser ella misma pero no tendría sentido porque no tiene prise y no puede atacar obtiene más 2 más 0 hasta el final del turno uff por 5 solo es un 5-4 y el disfrazarse cuesta 5 igualmente es una criatura diseñada para formato limitado el limitado es buena sí el limitado está bien el limitado por 5 una criatura que pega a 5 es jugable y con un pequeño extra de dar más 2 más 0 a otra a una criatura está bien jugable para limitado no es suficientemente buena para estándar pero vamos en estándar está a años luz de ser jugable detectivo imprudente es un diablo detective si es que eso tiene algún tipo de sentido que lleva una bellota en la mano y un sombrero de cocodrilo dandil o sea es un cacao de carta super extraña que cuesta 2 y es solo un 0-3 ah vale siempre que ataque puedes sacrificar un artefacto o descartar una carta si lo haces robas una carta y obtiene más 2 más 0 hasta el final del turno esta carta es buena pero pega a 0 y esta habilidad solamente es cuando ataque y solamente por tanto una vez porque solamente atacas una vez pero el hecho de poder elegir sacrificar un artefacto o descartar una carta para robar otra carta hace automáticamente que esto sea un 2-3 por 2 vale esta criatura pegamos atacando un 2-3 por 2 a efectos prácticos y que te va a dar manipulación de biblioteca o ventaja de cartas porque puedes sacrificar fichas guarras de tesoro fichas guarras de pista fichas de artefacto de criaturas 1-1 que no valen para nada o que incluso al sacrificarlas hacen otras cosas es decir tienes la opción de sinergias con artefactos la opción de sinergias con descartar cartas ya sabéis cartas que puedas luego jugar desde el cementerio ventaja de cartas de alguna manera al robar una carta después es que robas carta cada vez que haces su habilidad y su ataque ¿no? y obtiene más 2 más 0 hasta el final del turno no está nada mal creo que este detective imprudente es la típica carta que mucha gente puede menospreciar porque pega 0 y porque puede pensar que sacrificar un artefacto o descartar una carta es una pega a ver si puede ser una pega en muchos casos pero también puede ser una ventaja y ahí es cuando este tipo de cartas brillan cuando conviertes un defecto en una virtud y potencialmente es un 2-3 todos los turnos me gusta mucho esta carta detective imprudente carta que va a ver juego en estándar seguro y ya os lo adelanto esta carta va a ver juego seguro en estándar porque va a encontrar mazo de hecho varios mazos en una mono roja agresiva se podría hacer hueco a esta carta simplemente con un poquito de diseño a su favor en un mazo de cementerios en un mazo de artefactos en un mazo de sacrificios por ejemplo o de descartes en general esta carta es muy versátil y es bastante buena de las mejor citas que hemos visto hasta ahora detonación sospechosa por 5 es un conjuro que te cuesta 3- lanzar si sacrificaste un artefacto este turno no quiere decir que tengas que sacrificar un artefacto para jugar esto para que cueste 3- significa que si has sacrificado un artefacto por el motivo que sea ya esto cuesta en lugar de 5 pues solamente 2 de maná bien este hechizo no puede ser contra el estado pequeño extra que casi nunca va a ser relevante salvo que juegues contra un mazo que lleve azul y dice que la detonación sospechosa hace 4 puntos de daño a la criatura objetivo si hubiese dicho a cualquier objetivo tendríamos entre nuestras manos una chispa jugable en estándar pero como solamente hace daño a criaturas es muy limitado su efecto es lo mismo del detective imprudente fijaos como funcionan estas 2 cartas sinérgicamente hablando que pena que esta sea un conjuro lo cual lógicamente también la hace bastante peor pero que además el daño solo lo hace a criatura si llegas a sacar esto como un instantáneo o incluso como un conjuro venga va me vale que sea conjuro pero que hace 4 daños a cualquier objetivo ya tendrías la sinergia entre las 2 cartas ya tendrías una combinación jugable perfectamente en mazos monorojos de estándar y es una pena ya os digo que no hayan querido sacar esto como una chispa jugable para el limitado es buena para el limitado hacer 4 daños a una criatura pues es un es una anticriatura decente bastante decente escritora de novela escritora de novela negra bardo trasgo un trasgo y además bardo bueno pues por 3 es un 1-3 no sabía yo que los trasgos pudiesen ser tan tan eruditos podríamos decir parece que es una persona iba a decir no parece que es una criatura bastante culta y esmerada no está escribiendo garabatos de cualquier manera se ve se ve que además está toda la mesa llena de papeles libros por todas partes o sea es un trasgo cultivado podríamos decirlo lo cual no es nada habitual en un trasgo ¿habéis visto los tragos? pues eso siempre bueno por 3 es un 1-3 siempre que sacrifiques un artefacto pones un contador más 1-1 sobre la escritora de novela negra y agregas un banarrojo wow es bastante buena esta carta y de hecho fijaos la combinación tendríamos detectiva imprudente detonación sospechosa y escritora de novela negra conjuntamente como un triplete de cartas muy sinérgicas y con un potencial bastante alto qué lástima que no hayan querido que la detonación sospechosa sea buena diréis oh pero esto se puede llegar a jugar en estándar bueno a ver es cierto que no es injugable en estándar esta detonación sospechosa yo creo que de base quizás no quizás de banquillo contra otros mazos de criaturas pues en un mazo con estas mismas sinergias de artefactos y eso pues podría funcionar bastante bien esta escritora de novela negra es realmente muy buena si lo pensáis hace que las fichas de tesoro den dos de maná porque una ficha de tesoro al sacrificarla da un maná y por el efecto de la escritura da otro de maná solo con eso ya la carta tiene un potencial grande ya interesante y además es que va a ir creciendo o sea la carta es buena esta escritora de novela negra es buena encontrarás un mazo esta va a ser la dificultad pero desde luego tenemos una carta el yunque del culto de los ony o algo así se llama el yunque vamos el yunque ese rojo negro que es un artefacto que te permite sacrificar artefactos para poner artefactos vamos es un mazo de sinergia absoluta de mazos de sacrificio de artefactos con el cual esta escritora de novela negra se convertiría en la fiesta de la espuma sería una locura en ese mazo así que preparaos que parece que el mazo rojo negro de sacrificios vuelve otra vez a estar a estar a estar de moda con estas cartas con esta combinación de cartas que estamos viendo muy buena esta escritora de novela negra creo que es un poquito mejor el detective imprudente porque es más versátil entra en más tipos de mazos este es más evidentemente para mazos de sacrificio de artefactos pero igualmente muy buena eso deja en el mana rojo y por un contador en más uno más uno me parece muy muy buena se puede convertir en un monstruo esta carta fácilmente siempre que le das hacia arriba se despliega este menú y no se quita no se quita hasta que le das hacia abajo perdóname si mareo mucho con eso la página web esta que han hecho nueva esta página web bueno este en la página oficial de Magic de toda la vida se han publicado siempre estas galerías visuales de cartas de las nuevas colecciones siempre se han publicado pero en la colección anterior lo hace dos o tres colecciones muy recientemente introdujeron estos filtros nuevos que están genial porque puedes hacer un montón de filtros si no os voy a dejar el enlace de esta página debajo del vídeo en la descripción no lo voy a hacer pero lo que sí que os digo es que si en Google ponéis Magic Galería Visual o Galería Visual Asesinatos en la Nación Carlos os va a salir y no vais a tratar nada en encontrarlo es súper práctica y mucha gente lo pregunta usad Google bueno exponer a la culpable por dos instantáneo a ver por cierto digo no lo dejo en la descripción debajo del vídeo no porque sea mala persona y quiero que lo busquéis vosotros sino porque no quiero guardiar demasiado la descripción del vídeo que hay 54 cosas bueno exponer a la culpable por dos es un instantáneo eliges una o ambas opciones primera opción pon boca arriba la criatura objetivo que esté boca abajo bueno pues es una posibilidad si alguna criatura tiene la habilidad de ponerse boca arriba con disfrazarse muy alto del coste de 5 o 6 lo que sea pues mira por solo dos lo vas a conseguir y luego la segunda parte elige cualquier cantidad de criaturas boca arriba que controlas con la habilidad de disfrazarse en un montón boca abajo baraja ese montón y luego enmascaralas lo que quieren decir básicamente lo de enmascarar es que las pones otra vez boca abajo básicamente ¿vale? entonces hice lo de ponerlas en un montón y barajarlas es para que el rival no sepa cuál es cuál ¿vale? simplemente eso es para y que tú tampoco espérate tú sí lo puedes saber tú siempre puedes mirar tus cartas perdón tú siempre puedes mirar tus cartas boca abajo es el rival el que no puede mirarlas por eso dice el juego dice la carta que las barajes esta carta es mínimamente interesante ¿vale? el problema que os estoy diciendo todo el rato es que creo que esto de disfrazarse y por tanto enmascararse que es la la inversa de disfrazar bueno el caso es que da la sensación de que es una habilidad más orientada a formato limitado que a formato construido entonces yo sobre exponer a la culpable voy a decir que es una carta con un potencial grande ¿de acuerdo? en limitado que va a haber muchas cartas con disfrazarse pues es bastante buena ¿vale? y eso está bastante bien solamente funciona con criaturas que tú controlas lo cual es una pena en la segunda parte porque la primera parte la puedes hacer sobre una criatura del rival pero casi seguro que no te va a merecer la pena simplemente por ver lo que hay abajo entonces ¿será buena en estándar? sí y solo sí hay muy buenas cartas con la habilidad de disfrazarse cosa que no creo que vaya a ocurrir por lo que hemos visto ya hemos visto más de media colección y no hay cartas o sea hay alguna carta con disfrazarse pero no hay un mazo completo que pueda decir ah pues este mazo lleva 15 criaturas que tiene la habilidad de disfrazarse pues no aunque hay alguna criatura buena con disfrazarse no hay un mazo completo para ello así que bueno creo que esta carta es más orientada a formato limitado siguiente carta fanfarrón de barrio escombros por 5 es un 5-5 otro vía sino otro además es guerrero en este caso que siempre que ataque si no es sospechoso pues lo haces sospechoso o sea que va a ganar amenaza y no puede bloquear carta para formato limitado en estándar por 5 de mana pides además de como mínimo un 5-5 pides otras habilidades con un impacto real sobre la partida ¿no? así que es una carta para limitado bueno limitado es buena pero nada más por jadrones atareada por 4 es un 2-3 artífice humano al comienzo del combate en tu turno creas una ficha de criatura artefacto top 3 en color a 1-1 con la habilidad de volar vale o sea tú la juegas antes del ataque ¿de acuerdo? y estás haciendo un 2 por 1 porque estás poniendo una criatura 2-3 en mesa y un 1-1 volador que aunque sea por 4 de mana 2-3 y 1-1 vuela parece poca cosa pero es un 2 por 1 no está mal y luego dice gana la habilidad de prisa hasta el final del turno vale no está mal o sea ese 1-1 puede atacar este mismo turno y luego dice o sacrificala al comienzo de tu próximo paso final o no porque claro al ser un token 1-1 artefacto lo importante es que es artefacto tú puedes sacrificarlo para sacar partido de esa carta vale por ejemplo por ejemplo escritora de novela negra el yunque de culto a los ony que os he dicho antes detective imprudente de hecho con detective imprudente puedes atacar vale y sacrificar ese mismo top el toptero no haría daño pero robas carta de gratis vale hay sinergias hay sinergias y en formato limitado quien junte estas cartas va a tener un mazo buenísimo vale la carta es potencialmente buena para estos mazos de artefactos de sacrificios de acuerdo verá juego pues no lo sé porque ya tiene un coste 4 y hay otras muchas cartas de coste más bajo que también ponen tokens que hacen cosas guays vale entonces yo no sé si esta carta va a llegar a ver juego en estándar lo que sí que os digo es que en formato limitado pues es bastante buena puria premeditada por un mana rojo es un instantáneo que le da más 2 más 0 pero la criatura objetivo que controlas y también prisa hasta el final del turno cuando esa criatura muera este turno o sea tiene que morir este turno además creas un token de criatura azul blanca detective 2-2 vale ¿cómo va a morir tu criatura después de atacar? ¿por qué va a morir tu criatura? si le has dado más 2 más 0 y prisa pues porque el rival te la va a bloquear ¿vale? o sencillamente no se muere y no pones el token 2-2 pero tiene que morir este mismo turno o porque la sacrificas en cualquier caso no creo que esto sea suficientemente bueno más 2 más 0 y prisa luego al final te acabas sorprendiendo y esta carta acaba habiendo juego en algún mazo un mazo que quiere jugar una criatura que quiere darle prisa para luego sacrificarla para dejar otro token típicos mazos de sacrificio etcétera pero lo dudo mucho que esto vaya a haber juego en algún mazo y en formato limitado pues os digo lo mismo más o menos es muy dudoso tendrías que buscar algo muy concreto que tenga muchas sinergias con esto para que merezca la pena jugarlo no creo que sea una carta jugable realmente o que vaya a haber mucho juego en ningún formato fénix de farluz creo que esta carta ya la vi porque salió al principio con los primeros adelantos que hicieron de la colección por 3 es un 3-3 vuela de acuerdo un fénix no está mal los fénix muchos de ellos tienen prisa este no bueno pues cuando muera cosa típica de los fénix que cuando mueren hacen algo puedes exiliarlo y recabar 4 pruebas recabar pruebas está aquí explicado si lo haces regresas el fénix de farluz al campo de batalla girado esto está genial si tienes una criatura que si muere lo que pasa es que hoy en día es lo de siempre muchas veces no te matan las criaturas no te las matan directamente sino que te las exilian te las suben a la mano o cualquier otro tipo de cosa en cualquier caso morir es una cosa que a veces pasa recabar 4 pruebas es relativamente fácil ya sabéis que yo no voy a decir nunca recabar pruebas 4 porque queda muy feo que lástima no hayan dicho vamos a cambiar el orden de las letras y de las palabras mejor dicho recabar 4 pruebas no es algo demasiado caro porque con mazo rojo pues bueno es fácil que hayas tirado ya alguna chispa que hayas que haya muerto alguna criatura ya previamente tuya el caso es que la criatura vuelva al juego otra vez de hecho para un mazo sacrifice no es tan terrible pues la puedes atacar con ella después de haber atacado dices pues la sacrifico recabo 4 pruebas y vuelvo otra vez al juego directamente y la puedo volver a sacrificar incluso si tengo pruebas suficientes o sea es una carta molona y con sinergias de cementerio mejor más que de cementerio de sacrificio vale está bien o no está bien esta carta va a haber juego o no va a haber juego vuelvo a repetir lo que he dicho antes varias veces con el color rojo prisa parece algo crucial hoy en día para criaturas de este estilo entonces veremos si esto acaba habiendo juego porque desde luego a día de hoy por 3 de maná tienes opciones mejores al menos con un impacto más automático en la partida tienes que esperar un turno para atacar con ella y tampoco ataca tanto ataca de 3 y su única virtud es que si muere pues no muere dependiendo de si tienes o no cartas en el cementerio que ojo que también puede ser un problema al tener esas 4 pruebas en el cementerio en un mazo rojo has tirado un choque por ejemplo un jugar con fuego y te han matado una criatura de coste 2 pues no puedes recabar 4 pruebas todavía ¿vale? entonces no penséis que esto vuelve siempre al juego galvanizar por 2 instantáneo esta carta ya existía me suena a mí que ya existía hace 3 puntos de daño al arquitecto objetivo y si robaste 2 o más cartas este turno en vez de eso hace 5 puntos de daño a esa criatura los anticriaturas los anticriaturas de este estilo en el color rojo no salen ver juego en estándar ¿por qué? porque lo que buscas es una chispa que haga daño a cualquier objetivo para poder matar a una criatura o un planeswalker o romper una batalla o matar al rival sobre todo fundamentalmente es que puedas tirarse la cara al rival ¿vale? entonces está guay porque esto puede matarse a Aldreds pero tienes que robar 2 cartas precisamente el color rojo es uno de los colores que tiene dificultades para robar múltiples cartas en un mismo turno en cualquier caso como digo carta para formato limitado un muy buen muy buen resmo para formato limitado porque mata criaturas pequeñas y con un poquito de suerte criaturas grandes también pero para formato construido prefieres una chispa que haga daño a cualquier objetivo y que tengas esa versatilidad que digo siempre herencia temprana vamos a ver por 2 rojos encantamiento mítica cuidado siempre que una criatura reciba daño su controlador puede exiliar esa misma cantidad de cartas de la parte superior de su mazo y puede jugar esas cartas hasta el final de su próximo turno vale esto funcionaría genial con un terremoto o sea tú juegas una criatura y luego tiras un terremoto de 4 el terremoto de 4 hace 4 puntos de daño a todas las criaturas que hayan en juego no voladoras y jugadores también le hacen a los jugadores entonces claro como esa criatura tuya ha recibido 4 puntos de daño exilias 4 cartas del top de tu mazo y las puedes jugar hasta el final de tu siguiente turno tienes tiempo y margen para poder jugarlas si sale alguna tierra la puedes jugar vale cuando dicen la palabra clave jugar jugar vale para todo para hechizos y para tierras si dijesen lanzar no valdría para tierras vale bueno esta carta no es buena no es buena porque porque iba a recibir daño a una criatura tuya pues simplemente no le hace daño el rival y ya está no vas a es más si tú estás jugando el mazo rojo lo más probable es que sean las criaturas del rival sabes que es el rival el que va a ser y benefició de ello es más más que tú o sea los mazos rojos no tienen la filosofía de bloquear sino tienen la filosofía de atacar es la esencia del color rojo es la idiosincrasia del color rojo entonces generalmente va a ser el controlador de esa criatura vale es el que va a exiliar las cartas y las va a poder jugar hasta el final de su próximo turno yo esta carta no la veo muy clara o sea salvo que me esté perdiendo algo que tus criaturas reciban daño es poco habitual quizás es una carta que se pueda jugar en formato o sea perdón en de banquillo en un mirror de mazos monorrojos yo que sé podrías llegar a verla en un banquillo pero desde luego no parece una carta útil en general incinerador de culpables por 6 es un 6-6 vuela arrolla vale o sea poste alto pero estadísticas altas y vuela y arrolla siempre que haga daño de combate a un jugador esto es malo porque tienes que esperar un turno completo para poder atacar y tienes que conseguir hacer daño a ese jugador hombre si atacas y no te bloquean y no te matan el dragón va a ser fácil porque vuela arrolla o sea es fácil que llegue a hacer daño pero cuesta mucho tiempo es una inversión de tiempo y de maná muy grande pensad que si esto lo jugas de sexto turno hasta el séptimo turno si no ha habido aceleración de maná de por medio y esas cosas no vas a poder atacar y hacer daño al rival bueno pues puedes recabar X pruebas si lo haces el incinerador de culpables hace X puntos de daño a cada criatura y a cada planeswalker que controla ese jugador ni siquiera hace daño a cualquier objetivo lo cual es aún más limitante es una bomba ilimitado si te sale esto en un draft o en un mazo cerrado pues vas a ganar el draft fácilmente con esta carta cada vez que toque mesa si no te la matan va a ganar la partida ella sola lógicamente porque es que es a cada criatura y planeswalker que controla ese jugador o sea boom o sea revienta la mesa del rival imagínate que puedas recabar 6 u 8 pruebas es que matas todo sobradamente pero pero es que fuera de formato limitado en construido es un 6-6 por 6 que cuando entra en juego no hace nada y que lo mismo si el rival tampoco tiene criaturas o planeswalkers tampoco hace nada si consigue hacer daño al rival hay formas mucho más efectivas o eficientes de hacer daño al rival o a sus criaturas y planeswalkers infraganti por 5 instantáneo otro hechizo que no puede ser contrarestado a ver esto de que las cartas no puedan ser contrarestadas es una propiedad que tiene muy poquitas cartas en la historia de Magic muy muy poquitas no es algo habitual lo que pasa es que en esta colección hay montones que tienen este texto llevamos ya unas cuantas vistas entre sobre todo en el color rojo hemos visto varias hoy pero en otros colores también hemos visto alguna de estas es poco habitual pero mira en esta colección hay muchísimas ganas el control de la criatura objetivo hasta el final del turno la enderezas y gana prisa hasta el final del turno y además sospechas de ella carísimo por 5 ah bueno pero es instantáneo esto mola es hasta el final del turno ganas el control de la criatura objetivo hasta el final del turno vale no claro no lo puedes hacer en el turno del rival de acuerdo porque cuando acaba el turno del rival la criatura la recuperaría es que hay ciertas cartas no quiero poner aquí a enrollarme mucho con tema de reglas pero básicamente podrías saltarte eso y si lo haces al final del turno pero esta carta no funciona así como digo no me voy a enrollar no si lo haces al final del turno se lo queda el rival al final del turno y ya está entonces no valdría tienes que hacerlo en tu turno igualmente la ventaja es que es instantáneo y lo puedes usar para bloquear un ataque del rival le robas una criatura te ataca con 3 criaturas le robas una a ellas la enderezas y puedes bloquear con ella a otra entonces haces ahí el 2x1 es una carta para formato limitado tiene un coste muy alto para que esto sea jugable en estándar y además como digo siempre el tema de los bloqueos no es lo importante en formato estándar buena carta para limitado puedes hacer un 2x1 bastante bastante guapo que dé la vuelta a la partida a ver si instantáneo mola bastante es poco habitual este tipo de hechizos son muy habituales pero son siempre conjuros así que el hecho de que este sea instantáneo lo hace muy muy especial Crenco varón de la calle ojalá por 3 es un 3-3 prisa ojo no está mal es justo lo que os estaba pidiendo que si me das una criatura que por 3 es un 3-3 en el color rojo que tenga prisa vamos a ver porque tiene un montón más de habilidades a ver que dice por aquí este nuevo trasgo legendario bueno nuevo no porque es Crenco pero es una nueva versión de un Crenco puedes girarlo y sacrificar un artefacto para poner un contador más uno más uno sobre cada trasgo ojo al mazo de trasgos que aquí hay otro trasgo y ya hay algunos trasgos buenos en estándar ahora mismo ojo que se viene el mazo de trasgos ya veremos sacrificar un artefacto como ya he comentado varias veces puede no ser ningún problema sobre todo actualmente con todas las fichas de fichas de pista fichas de tesoro y por cierto que no lo he mencionado antes en las otras ocasiones fichas de sangre que no se nos olviden que también hay muchas fichas de sangre que se pueden crear los vampiros de de Innistrad por ejemplo bueno esta primera habilidad me parece que es bastante buena es que es un contador más uno más uno ojo eh si lo pudieses enderezar y activar varias veces un mismo turno otra vez fiesta de la espuma vamos a ver sigo leyendo siempre que un artefacto vaya a un cementerio desde el campo de batalla puedes pagar un mana rojo adicional y si lo haces creas un trasgo rojo uno uno que gana prisa hasta el final del turno o sea genial funciona si tienes mana esta carta es bastante sinérgica para cualquier mazo de trasgos que tenga algunos poquitos artefactos el problema es que ahora mismo no hay mazo de trasgos en estándar y no sé hasta qué punto se podría llegar a montar un mazo de trasgos habría que repasar qué trasgos hay y también ver qué trasgos salen nuevos en esta colección de momento este Krenko potenciar enorme a poquitos trasgos buenos que haya y si hay un poquito así de artefactos que tengan sinergia con esos trasgos y eso esta carta es muy buena y acabará habiendo juego acabará habiendo juego porque si no hay trasgos suficientes ahora los habrá el año que viene o al otro y ya sabéis que ahora las cartas en estándar van a estar tres años que han cambiado de estándar siempre eran dos años las cartas estaban dos años en estándar y luego ya dejaban de ser legales en estándar desde que salían y ahora solo han subido tres años o sea este Krenko va a estar casi tres años en estándar ya encontrará su mazo tiene tiempo potencialmente hablando es muy bueno mascarero trasgo por un manarrojo es un 1-2 ciudadano trasgo otro trasgo que es culto porque un trasgo la cara de este trasgo creéis que es de una persona pero de un ser culto o este de aquí o este de aquí no los trasgos son gente gente tosca y burda no puedes ponerme a un trasgo tan inteligente que está aquí está haciendo una máscara a mano una obra de arte es un mascarero claro si lo pone ahí bueno siempre que ataque te cuesta uno menos lanzar los hechizos boca abajo que lances este turno vale pues boca abajo son los hechizos de disfrazarse si también había unos hechizos antiguamente que eran con metamorfosis que es exactamente igual que el disfrazarse pero sin rebatir dos lo que pasa es que en estándar no hay cartas con metamorfosis lo que hay son cartas con disfrazarse o sea es decir las cartas con disfrazarse van a costar uno menos en lugar de tener que pagar tres para disfrazar una criatura vas a pagar dos y si tienes más mascareros en mesa pues más este mascarero es bueno en un mazo de disfrazarse ¿cuál es el problema? que no creo yo que el mazo de disfrazarse vaya a ser bueno en estándar ¿vale? por lo que hemos visto hay algunas cartas decentes con disfrazarse pero no suficientes yo creo ¿no? así que bueno carta curiosa es un trasgo hay que tenerlo en cuenta por si acaso el mazo de trasgos funciona con disfrazarse el krenko bueno dejémoslo ahí objetivo conveniente por un mana rojo aura encantar criatura 100 bueno cuando el objetivo conveniente entra al campo de batalla sospechas de la criatura encantada ¿vale? ya hemos hablado de sospecha ¿sospechar es bueno o es malo? pues yo creo que es malo en general es cierto que te da una habilidad de imbloqueabilidad bueno semi-imbloqueabilidad o sea una habilidad de evasión que se suele llamar pero también por otro lado no puedes bloquear y el hecho de ser sospechosa es una sinergia mala con otras cartas hay algunas cartas que dicen destruye la criatura sospechosa objetivo o cosas del estilo ¿vale? entonces yo creo que sospechoso es en general es malo de hecho a ver en la novela un sospechoso o sea las novelas estas de crímenes y esto un sospechoso es alguien que tiene un problema ¿vale? porque están sospechando de que es el asesino y y seas o no el asesino puedes acabar en la cárcel ¿vale? o sea es decir hoy soy inocente da igual eres sospechoso y las pruebas demuestran que eres culpable aunque sea falso ¿vale? o sea es así o sea bueno me voy por las ramas si me entendéis ¿vale? sospechoso creo que no es bueno ¿vale? no es positivo tampoco es malo depende de la ocasión diréis ah depende de las ocasiones sí pues creo que es malo en el 60% de las ocasiones y bueno en el 40% por tanto es peor ser sospechoso que no ser sospechoso la criatura encantada obtiene más uno más uno ¿vale? ¿vale? y regresas al objetivo conveniente de tu cementerio a tu mano es una carta bastante mediocre para formato limitado si tienes alguna sinergia con criaturas sospechosas o quieres darle un tipo de evasión a tu criatura pero solamente es un más uno más uno las auras son las peores criaturas del juego las peores cartas del juego porque lo digo siempre si te matan la criatura te han hecho el 2x1 has perdido el aura y has perdido la criatura es cierto que puedes pagar 3 para devolver esto a la mano pero ¿por qué querría invertir más maná en una carta tan mala como esta? no tendría sentido ya es mala de por sí no vuelvas a pagar otros 3 para volver a jugar una carta que sea mala no pierdas aún más maná en ello orangutana es cacharradora por 3 es un 2x2 que tiene alcance o sea alcance puede bloquear criaturas voladoras luego dice cuando entra en juego eliges una de las dos opciones uuuh que buena es destruye hasta un artefacto objetivo o sea es como el orangután de Octavi el orangután de Octavi era exactamente igual pero en verde y solo tenía la primera parte destruye un artefacto al entrar en juego bueno tampoco tenía alcance ojo es que esto deja humilla completamente al orangután de Octavi o sea lo deja muy muy por el suelo ¿vale? es muchísimo mejor que un orangután de Octavi porque tiene alcance y el orangután no tenía alcance o sea los simios es una orangutana también es un orangután también bueno pues las orangutanas son mucho mejores que los orangutanes porque tiene alcance puede bloquear voladoras y puedes elegir entre estas dos opciones o bien destruyes un artefacto objetivo lo cual puede ser muy útil es una carta típica de banquillos que puede ser muy buena y luego la segunda opción te permite sacrificar un artefacto y si lo haces le pones dos contadores más uno más uno ojo que por tres es un 4-4 alcance wow no está mal esta carta no sé yo si para jugarla de base quizás incluso para mazos que tengan sinergias de sacrificar artefactos o lo que sea es una carta para jugar de base por tres es un 4-4 alcance bastante potente hacía tiempo que no veíamos una ketula roja que por tres pues un 4-4 y además que puede ser útil porque puedes destruir un artefacto del rival carta muy muy buena una común de esas buenas buenas una joyita en limitado me parece buenísima para ser común muy muy buena y en construido la veo totalmente jugable si no de banquillo incluso de base pistas que amante por dos es un 2-2 prisa es un pez pista mola mucho el ver un pez mecánico bueno si tú lo dices puedes pagar dos y sacrificarlo para ahorrar una carta como todas las pistas y ataca cada combate si puede ¿esta carta es buena? yo creo que sí yo creo que es decente ¿no? o sea es el típico 2-2 prisa por dos de mana actualmente en estándar hay varios que se están jugando pero este tiene varias ventajas primera ventaja que es un artefacto ¿vale? al ser un artefacto dispara sinergias por ejemplo de sacrificar artefactos y cosas de ese estilo que hemos visto un montón y tiene una segunda ventaja que es una pista por lo tanto lo puedes sacrificar cuando tú quieras y robar una carta ay ya no me sirve la criatura ¿qué hago? pues robo otra carta y ya está muy buena esta pista escamante y esta criatura otra común muy buena ojo el color rojo el color rojo ha habido un rato que hemos estado pasando cartas malas bastante rato pero ha empezado muy fuerte y parece que va a terminar muy fuerte esta carta es muy buena muy jugable al igual que la orangutana es cacharradora y lo digo pensando en el típico mazo rojo agresivo de sinergias de artefactos sacrificio de artefactos o lo que sea y la orangutana pues tres cuartos de lo mismo venga siguiente carta presunto implicado por cuatro es un 2-2 bribón y humano que cuando entra en juego sospechas de él y creas una ficha de criatura detective blanca y azul 2-2 por cuatro de mana crea dos 2-2 es muy buena porque es un 2-1 pero es muy buena en formato limitado en estándard pagar cuatro de mana para dos 2-2 no es suficiente es una carta demasiado floja hay opciones mejores en las que gastar cuatro de mana quebranta códigos fugitivo por dos es un 2-1 bribón y trasgo cuidadito al trasgo que es otra criatura que por dos es un 2-1 prisa y destreza destreza es una habilidad que dice que siempre esta carta es muy buena o sea no hemos leído todavía las 12 líneas de texto que tiene por aquí y ya es buenísima primero por ser trasgo segundo por tener prisa y tercero por tener destreza y por dos pega dos o sea no tiene ninguna pega destreza siempre que lances un hechizo que no sea de criatura gana más uno más uno hasta el final del turno o sea es que encima esto puede pegar tres cuatro cinco muy fácilmente en un solo turno de acuerdo esta carta es buenísima esta carta se va a jugar 100% seguro los mazos rojos agresivos van a pasar a jugar quebranta códigos fugitivo quitando otras criaturas rojas similares que por dos son un 2-2 prisa que se están jugando varias de ellas y luego además que no lo he leído todavía tiene disfrazarse 6 es cierto que 6 es muy alto pero dice a continuación que este coste se reduce en uno por cada carta de instantáneo y de conjuro en tu cementerio vale entonces en una partida puede llegar a ocurrir que disfrazarse con esta criatura cueste uno dos tres que sea una cantidad razonable vale para disfrazarse lo juegas boca abajo pagando tres y tendrá rebatir dos y será un 2-2 rebatir dos quiere decir que el rival si le hace objetivo con un hechizo habilidad tiene que pagar dos más para que no sea contra el estado dicho hechizo o habilidad vale dice que cuando se pone boca arriba descartas tu mano y robas tres cartas es que la zagasta es brutal es la típica carta que es buena siempre al principio de la partida a mitad de partida y a final de partida porque a final de partida que vas a tener ya el cementerio lleno de instantáneos de conjuros vas a poder disfrazar esto muy fácilmente por uno de mana quizás incluso por dos por tres por poco mana ya no te van a quedar cartas en mano porque te has vaciado la mano porque es el típico mazo rojo agresivo y vas a robar tres cartas frescas o sea esta carta es brutal pues seguramente la mejor carta roja de la colección seguro bueno de todas las que hemos visto hemos visto hemos visto tres o cuatro cartas rojas muy buenas pero esta es la mejor sin duda y me atrevería a decir que una de las mejores cartas de toda la colección incluso porque va a haber juego en estándar prepararos para los tres próximos años de quebrantacódigos fugitivo por todos lados sobre todo lógicamente los mazos rojos agresivos e incluso si me apuráis incluso en otros formatos esta es una carta quizás jugable en Pioneer y quizás incluso en Modern en Magic Arena podríamos decir que es una carta jugable en Explorador en Histórico creo que no daría el salto ya incluso a a Intemporal porque Intemporal es como el tipo 1 de Magic Arena pero bueno carta muy muy buena y creo que multiformato puede ser buena en otros formatos sobre todo en otros formatos en los que es súper fácil tirar 5 instantáneos y conjuros al cementerio y luego robar 3 cartas pagando pues un maná rojo básicamente ¿no? que es una creatura que luego además crece un montón muy muy buena me gusta mucho Rastreador Vengativo por 2 es un 2-2 siempre que un oponente sacrifique un artefacto le haces 2 puntos de daño Detectivo y Humano esta carta yo no sé si es adecuada para jugar de base ¿vale? pero de banquillo sí de banquillo mazos rojos agresivos lo mismo de antes es una carta que va a depender del mazo al que te enfrentes si el rival juega fichas de artefacto ya sean fichas de pista fichas de tesoro fichas de sangre adelante con el Rastreador Vengativo lo que pasa es que yo creo que de base no puedes jugarlo porque no todos los mazos están sacrificando artefactos ¿de acuerdo? actualmente en estándard y para limitado para limitado es muy buena para limitado yo la jugaría seguro porque por 2 es un 2-2 es un oso no es ni buena ni mala es una carta de relleno pero como hay tantísimas pistas y tantísimas sinergias de sacrificar artefactos seguro que en alguna partida algún dañito extra va a hacer o va a estar molestando al rival y bueno llegamos al final dos cartas más nos quedan penúltima carta requerir respuestas por 2 instantáneo como coste adicional para lanzar este hechizo tienes obligatoriamente que o sacrificar un artefacto o descartar una carta para robar dos cartas que irónico ¿verdad? esta misma carta ya la hemos visto hace un rato no era instantáneo y no te permitía sacrificar artefacto pero hace lo mismo o si te permitía era sacrificar artefacto ojo si lo era ¿verdad? es que ya no me acuerdo porque hemos repasado tantas cartas bueno el caso que ya hemos visto una carta que hace básicamente lo mismo que esta ¿esta carta es buena? sí de hecho esta carta ha existido en Magic hace ya muchísimos años pero siempre idéntica esta idéntica solo que en forma de conjuro y esta es instantáneo así que es tan buena como las de otros años ¿y qué ha pasado con las de otros años? que se han jugado a pesar de ser conjuro así que esta que es instantáneo pues verá juego igualmente es un poquito mejor que las otras al ser instantáneo al igual que la que hemos visto hace un rato que yo no recuerdo como me pongo a repasar no me voy a poner a repasar todas las cartas que hemos visto de la colección pero ya sabéis la acabáis de ver ¿no? las cartas os acordaréis mejor que yo que tengo la cabeza como un bombo ya a estas alturas buena carta ¿vale? sinergias de sacrificio de artefactos de descartar cartas de robar cartas de cementerio etcétera etcétera y encima instantáneo una carta muy buena y que verá juegos seguros en algún mazo transeúnte inocente terminamos última carta por dos es un 2-1 es un ciudadano trasgo siempre que el transeúnte inocente reciba tres o más puntos de daño investigas vale carta súper mediocre porque es el rival el que va a decidir si le hace los daños y si se los estás haciendo tú pues qué tonto eres que te estás matando la criatura ¿no? por dos es un 2-1 trasgo no llama más la atención y no es más relevante que lo que acabamos de decir bueno pues requerir respuesta es otra carta buena y no recuerdo cuál era la que hemos visto antes que era si mirar el quebrantacódigos fugitivo la mejor carta roja de esta colección casi con toda seguridad habrá que verlo y a ver si mirando así por encima rápidamente localizó la carta que se estaba diciendo de descartar una carta robar dos o también era sacrificar un artefacto como voy a ir así muy rápido y no recuerdo qué carta era qué carta era la que tenía ese mismo texto o casi idéntico era este ¿no? era el detective imprudente ¿no? con la verdad que puedes sacrificar artefacto o descartar una carta si era exactamente igual y si lo haces robas una carta pues no era exactamente igual pues no era esta pero era otra que sí que era igual porque de hecho he pensado en ese hechizo y resulta que lo han vuelto a ah era este era uno de los casos es cierto era este caso en el caso del pulso carmesí ah pero costaba 3 son cartas distintas esta es muy buena el caso del pulso carmesí la veo muy jugable realmente y la otra igual bueno hemos tenido el color rojo me gusta muchísimo el color rojo tiene un montón de joyas tiene un montón de comunes muy buenas y luego un par de raras y míticas realmente potentes me quedo sobre todo con el quebrantacódigos fugitivo y con algunas de las comunes que os he mencionado muy chulo me parece que está muy comedido o sea es decir no tiene bombas pero sí tiene un montón de cartas que son jugables e incluso son comunes a pesar de ello y son jugables en estándar así que bueno mañana llegamos al color verde ya nos empezamos a adentrar en la parte final del análisis de esta colección nos vemos mañana